¡Suscríbete al canal! Estamos en la edición número 20 de Testimonios Muchachos, bienvenidos a un programa más de los Testimonios aquí en las instalaciones de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Bienvenido Martín Vásquez Muchas gracias, Sergio Maste, muchas gracias Estamos aquí empezando con un juego de dominó Y estos señores que son tramposos, quieren ganar a la malagueña Van por parte Ok, bien Muchas gracias De los candidatos a gobernador, candidatos a diputado Y también tenemos por ahí un tema de la inseguridad que está un poquito delicado Un poquito, mucho Vamos de un poquito porque no queremos espantar a la ciudadanía Porque miren como estoy encampetado, creo que voy a perder partido Pero bueno, gracias, gracias, muy amable estamos aquí con ustedes Enrique Real de la revista Transición Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y cómo están todos los auditorios? Ayer vi los debates de los candidatos a diputados y parece que este congreso que viene Vamos a tener super diputados porque por primera vez se van a poner a trabajar Se van a poner a velar por el bienestar de los ciudadanos Y van a tener una guerra contra la corrupción todos Así que que llegue, vamos a tener diputados que realmente nos representen Pedro No, de la revista Red Testimonio Efectivamente, como estaba comentando Ayer fue en los debates de los diputados, participaron todos Pero el tema es ese Todos van contra la corrupción Pero es lamentable que cada vez que llegan El tema de la corrupción es recurrente Así que no sé cómo van a ellos hasta acabar con esa corrupción Porque lo vemos en el congreso actual, lo vemos en algunos ayuntamientos Y la sección de algunos funcionarios que se pasan por el arco del triunfo Esa palabra contra la corrupción Sí, ayer inició la semana de debates prácticamente del 16 al 21 Que es el cierre con los candidatos a la gubernatura Y ayer hablamos del distinto cuatro Jóvenes que prometen más de lo mismo, no hay nada nuevo Prometen seguridad, prometen transparencia, prometen cuidar los recursos Prometen de todo Y como siempre, quién sabe si cumplan Yo creo que si Jacinto fuera candidato Ganaría con la mano en la cintura Hablo del niño Jacinto Aquel que fue diputado por un día y dio su discurso Y puso en su lugar a todos los diputados en ese congreso ¿Por qué digo esto? Porque da pena Da vergüenza Que los candidatos a diputados lleven su acordeón como en la primaria Y estén leyendo lo que van a decir No pueden ellos, o sea, no tienen nada ¿Qué me van a proponer? Sí, es el discurso preparado, ¿no? Donde tú ya no tienes el tema Por eso digo Si eso fuera, él ganaría la discusión Le preguntan sobre seguridad Y habla sobre promesas de campaña y servicios públicos ¿Por qué? Porque no se puede salir del script De su acordeón, como bien dice Martín Exactamente Enrique, es una pena eso que está pasando Y lo peor es que algunos van a tener que llegar al decimoséptimo Sí, pues te digo que el que llegue como diputado No, pero diputados A ver Todos defienden a los ciudadanos Todos contra la corrupción Pero no vimos alguien que saque realmente una propuesta Que diga, esta es mi propuesta para el cambio Esto es lo que yo propongo como diputado Todo era leído Nadie fue a hablar sin llevar su acordeón Y la mala verdad, pues, es un desastre esto No le vemos por donde Pedro, no, la única candidata que no llegó Del Distrito 9, Silvia en Sur La de Morena, la del Distrito 9 Que comprende Y una parte de Solidaridad La temática es esa Estamos pensando que la temática es De que los candidatos de Morena Como son el blanco No quieren recibir los dardos Entonces lo que están haciendo ellos Es evitarse ese tipo de confrontaciones Porque un debate, una reunión Como el que se hizo en la mañana Que Consida Radio hizo Un debate con los candidatos Que también la candidata de Morena no asiste Pero pienso que ellos tienen esa estrategia Porque si lo escuchamos todos los días en radio Lo escuchamos en televisión Lo escuchamos en los discursos de los fotocopositores Todo es puro ataque Entonces dicen, pensarán ellos Si voy para allá Que me esperan Que me siguen atacando Entonces optan por no hacerlo de esa manera Y pues lo que se nota Es la ausencia de los candidatos de Morena En algunos casos Evita que el confrontamiento Martín Pues realmente Hoy Hablando ya de De la candidatura De los candidatos de Gobernador Que acabo de comentar Pedro no Llegó Este Precisamente Laura Fernández En una camioneta blindada Polarizada Custodiada por todo Y de repente Bajan los guardias Al estilo Este Como se llama De los capos Al estilo de los capos Bajan los guardias Se meten Espían Ven que no hay nada Y alguien que se quiera acercar Hacen una valla humana Para que no hablen con la candidata A estas alturas Laura Fernández Está actuando Como si ya fuese La gobernadora Yo no quiero imaginarme Si cuando lleguen Van a regresar las vallas Pedro ¿Qué opinas tú? Efectivamente Vimos Una ostentosa seguridad Tú puedes tener Tu seguridad discreta ¿No? Y no Como se vio en esta ocasión Donde llegan Y A toda velocidad Y inmediatamente Está todo sincronizado Se abre la reja Se abre la reja Entra el vehículo Entra el vehículo Y Bruno la vuelven a cerrar Y la gente Pues se queda así Porque hay gente Que fue a saludar A sus candidatos A sus candidatas Y en este caso Pues Si los que quisieron Saludar a la hora Si es que Algunos fueron para eso Se quedaron con esas ganas Porque no se pudieron acercar Estuvieron los Los Seguridad alrededor Entró el vehículo A la fortaleza Nadie pasó Y del debate Después que terminó el debate En la parte posterior Volvieron a salir Así que nunca hubo Contacto Con la ciudadanía En torno a Después de Posterior al debate Es una tristeza Que la gente Que la sigue No haya podido Saludar a su candidata Lo que sí es bien cierto Que vimos por ahí Que su jefe de prensa Julio Andaba con Con la pistola Fumigadora Y ni siquiera Vamos a tener la oportunidad De poder acercarnos A nuestra Representante Porque ella es la que Va a representar al pueblo En un dado momento De ganar la candidatura Dice un dicho Dice un dicho por allá Es un mando único Que corresponde al gobernador Del estado Y no corresponde La seguridad De los municipios Sino es una seguridad Estatal Y el responsable De hoy en día De la inseguridad Por traer a Castilla Y a gente Que no funcionó Ha sido el propio gobernador Carlos Joaquín Que milita con el pan Por eso Es lo que dije Que es el pan Fíjense que yo Si no mal recuerdo En el capítulo 15 O 16 Aclaré ¿Cuál es la responsabilidad De cada De cada De cada policía? ¿Cuál es la responsabilidad De seguridad pública? La estatal La ministerial Y la federal Entonces El municipio Tiene su propia Autonomía Y debería de tener Su propia policía De seguridad pública Municipal Más sin embargo Como acaba de decir El compañero Leal Por orden Y por instrucciones Del gobernador Del estado Carlos Joaquín Quien es panista También Este Se determinó Se determinó Que iba a haber Un mando único Y que el mando único Es el que iba a tomar Las decisiones Que se hacía Y que no se hacía Dentro De los municipios Que no se revelaron Playa del Carmen Que hasta problemas Subieron La verdad Casi casi Secuestran A los propios Policías municipales Porque no querían Ese mando único Porque sabían Que no funcionaba Y efectivamente No funciona Hasta el día de hoy Y no ha funcionado Ni va a funcionar Hoy Hablan ya de Diez puntos Estratégicos Para combatir Esta delincuencia Pero es Más de lo mismo Ni la Guardia Nacional Ni el Ejército Ni la Policía Ministerial Ninguno de los tres niveles Han dado a la talla En Quintana Roo La delincuencia Sigue avanzando Dos niños Fueron ejecutados El día de ayer Una persona Fue ejecutada En su vehículo De un balazo Sean delincuentes O no sean delincuentes Las ejecuciones Están al día ¿Y quién es el responsable? El gobierno del Estado Los tres gobiernos Son responsables ¿Por qué los tres gobiernos? Porque ellos hicieron Una alianza Y ellos decidieron Tomar un mando único Y el responsable Del mando único Es el gobernador Del Estado Carlos Joaquín González Del PAN Y además Tiene que ver mucho La creciente seguridad No solamente A nivel nacional Aunque no Pero en este caso Estamos hablando De Quintana Roo Que en lugar De que va creciendo Estamos hablando De los candidatos Del PAN Que hoy acusan A los candidatos De Morena De la inseguridad Cuando ellos Son los que Son los responsables De la seguridad A nivel estatal A nivel estatal El gobernador Que es del PAN PRD Que llegó A través De la alianza Entonces Traen un juego Ahí sucio Y perverso Intentando engañar A los ciudadanos Como ayer Los diputados Que son Super candidatos A diputados Lo que es una realidad Es la inseguridad Que vivió En Quintana Roo Cancún Cada día Se están cerrando Negocios Ayer Un negocio El Che Un negocio Que iba Viente en Popa Que eran De una familia Humilde Que decidió Invertir Sus negocios Hacer Su propio restauración En su propiedad Porque estaban Exigiendo Derecho de piso Y como ese Muchos han cerrado Hay varios Veamos la Yaxilán Ya es una avenida Fantasma Es un plexión La Yaxilán La Cavá Que con el ataque A los bares Ah El de la Cavá Cuatro bares En el mismo día Exactamente Si fíjate Uno de los más atacados Que el bar Toño El bar Toño Ya le cambió su nombre Ahora es el bar De la avenida Cavá El bar de la Cavá Se llama Por qué razones No para evitar De que Los que les Piso O los Ficarios Ya Ya No Más bien Eso lo hizo Por cambiar el nombre Para evadir El fisco Para evadir Los impuestos ¿Para qué? Para que la Fiscalía General También No los claxure Ah Claxuraron A Toño Pero miren Ya no es Toño Ahora es de la Cavá Ah El sello Y siguen funcionando Y siguen trabajando Cuando El gobierno del estado Por parte de En aquel Entonces Que era la La titular De Sefiplan Dijo Que todo negocio Todo bar Que se cometiera Un crimen dentro Sería claxurado Definitivamente Y La concesión Sería retirada Cosa que nunca sucedió No Ni va a suceder Es el negocio Es la caja chica Del gobernador Pasaron con dos negocios Cuando salió esa orden Hay dos bares Que Pues Se le aplicó Esa ley Pero hasta ahí quedó Esos dos negocios Están amparados Ya van para seis años Que Están amparados Están peleando Contra la decisión De que se les haya clausurado El negocio Porque Dice Pues son hechos aislados Son los clientes Pues ahí Que son Son los malosos Con nosotros Se agarraron Pero yo no tengo nada que ver Y por cierto A propósito Cambiando el tema Escucharon las palabras Que dio Laura Fernández Dice que Las disculpas Públicas Por las que está obligado El TECRO Ante la violencia Política Sobre Yenzuna Martínez ¿Qué opinas Martín Vázquez? Pues más que disculpa Fue un discurso De acusación Que volvió a hacer La señora Se sigue revelando Contra las propias autoridades En ningún momento Se disculpó Enrique Es una burla Tanto para La presidenta municipal De Chetumal Como para los propios ciudadanos De Betonte Blanco De Chetumal Eso no fue una disculpa Eso fue más que nada Un discurso Que dio Y pues Ni modo Así es la señora Pedro Si efectivamente A todo el contendido Dice ella Pues este Me ordena esto Que tengo que Confesar una disculpa Pero que si es Que lo otro Y empieza Dice me ordenan Que yo tengo que Confesar una disculpa Y de ahí Se va un discurso Político Político Y nunca se escuchó Me pido públicamente Disculpas Y va a hablar De lo que viene siendo Lo que le ordenó Básicamente La autoridad Electoral Y concluye ella Con su discurso Pero en ese discurso No mencionó Esas denuncias Penal Que hay en contra De su esposo Allá en el 2013 En el año 2013 Tiene ya Unas denuncias Puestas por La empresa Azucarera Y la verdad Este Están pesadas Esas denuncias Y es por eso Que Creo yo Que la La Hoy candidato Gobernadora Se aferra Al poder Para seguir Protegiendo A su marido Y la orden De aprehensión No llegue A él Pero Que hay realmente De la autoridad Que no cumple Con una orden De aprehensión Se debería De aplicar Sea quien sea Dice el presidente De la república Mexicana Andrés Manuel López Obrador Nadie Nadie está Por encima De la ley Pero parece Que ahí El esposo De Laura Fernández Sí Porque hay orden De aprehensión Y no se les Están aplicando No solamente Quintana Roo Estamos hablando De 92 millones De pesos De tres o cuatro Estados de la república Sí O sea no es El modo de su opinión Amparo El rey de los amparos 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 Sobreamparos Estamos hablando De 2013 Es casi el tiempo En que Laura Fue presidenta Las dos ocasiones Sí 2016 Las dos ocasiones Entonces ella Ya conocía La conducta De marido Y aún así Le cedió Un contrato Millonario Millonario De luminarias Que también Tú vas a averiguar En Puerto Moreno Te dicen Oye ¿Qué pasó Con el contrato? Ni un poquito La lana Se lo llevó Porque le pagaron El convenio La presidenta Municipal Se dio Su red De prensa Para Demostrar Que sí Estaba En actos De corrupción Laura Fernández Que sí Tiene problemas En Puerto Morelos Es tan así Es lógico Es lógico Enrique De que la presidenta Digo la candidata La gobernatura De Quintana Roo Por la alianza Va por Quintana Roo No pisa Puerto Morelos Porque lógicamente No va a ser bien recibida Sí Va a ser rechazada Y todo Y la pueden La pueden sacar A huevazos De Puerto Morelos Porque la gente Sí no la quiere En Puerto En Puerto El trabajo De ella Como presidenta Municipal Dejó mucho De que hablar Y la gente La verdad Sí va a tener Un rechazo Y Puerto Morelos Es uno de los Municipios Que va a perder En la votación Laura A pesar que ellos Dicen que Van ganando Y más que Supuestamente En una conferencia De prensa Ayer Declara a su Correo de campaña Que la región 103 Toda se va a pintar De Laura Híjole Gracias ¿Existe mucha confianza O están tirándole a ver Que la gente Son juegos de palabra Para mí que son juegos de palabra Y son patadas de ahogados Porque en realidad Este Hay pues Hay cosas Que Que sí Este Que sí se deben de decir ¿No? Este Las realidades Como deben de ser Porque no podemos Tapar al sol Con un dedo Lo que es Es Y lo que no es Pues Se ve Se palpa Se siente Y en este caso Y en este caso Este Laura Fernández Sí tiene muchos problemas No solamente En En las regiones Sino también con su Gente Que están trabajando Por ahí me van a pasar Unos datos Si no es que hoy O mañana Me van a pasar Unos datos De los problemas internos Que está viviendo Laura Fernández Con los recursos Que no les está pagando A su gente Igual recordemos Que hay una persona Que salió a denunciar Que era Que trabajaba Para Laura Fernández Promoviendo el voto En las colonias Y cuando lo hicieron No le quisieron pagar Pero sí le pegaron No le hicieron a ustedes Gané El debate Gané 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 En algo Tenía que ganar Este es el pan El panista Si efectivamente Si nosotros Recordamos Recordamos Lo que tú comentabas Sobre la Lo de la disculpa Si Una aberración Más De las que están Ellos haciendo No Trataron de engañar Al pueblo Y todavía lo dijo En ese En ese Podcast Diciendo No Estoy En la siguiente Sala En la sala Regional De Chalampa Para ver Que pasa con el dictamen No están convencidos Y por lo tanto Las disculpas públicas Fue todo menos Disculpas públicas A ver Vamos a ser claros Y vamos a decir Las cosas bien Si tú mientes Desde un principio Antes de ser autoridad Si llegas A un poder A base de mentiras Crees tú Que puedas gobernar Con una realidad Crees tú Que ahora sí Puedes ir en serio Totalmente Negativo Negativo Entonces La gente Desde hoy La verdad La verdad Tiene los ojos Bien abiertos Saben escuchar bien Tienen memoria Tema de Puerto Morelos Puerto Morelos Está indignado No están molestos Están indignados Ahí leí En unas notas Del Facebook Dice Estamos esperando Que venga Laura Fernández Será que Para que le hagan Una cochinita Pidil O para que le hagan Un venado Un venado Un paisano Allá en Puerto Morelos Vamos a recordar Que ella ganó Por el verde Entonces también Ese es otro Problemático Interna Que tiene ella Porque todos Sus seguidores Del verde Que ella tiene Todos se fueron Con ella No sé Se quedaron Actualmente Con Blanca Meral Se quedaron Ahí hay una fracción Donde ella Si te das cuenta Está perdiendo Adeptos Perdió adeptos Allá Y casi todo El municipio Porque vieron Que prometió Muchas cosas Y nada cumplió Sobre todo A sus Gente cercana Como decían Ustedes Vas a hacer Campaña Me vas a ayudar En esto Pero no están Viendo La retribución Pero si se sorprenden Cuando dicen Oye Fíjate que le puso Una de mi mamá Uy Cuántos millones Se llevó Y no me está pagando Desde cuando la gente Dice Oye Como que Se molesta Me está Viendo la cara Y esas son Las contras Que a ella Le van a pesar A la hora De descubrir Sus propias mentiras Exactamente Con sus mentiras Se va a enterrar O sea Realmente Esto es claro Y es La ley del karma Tarde o temprano La verdad Sale a relucir Tarde o temprano Y hoy Estamos en campaña Y se vale De todo Entre los candidatos Pero lo único Que no se debe De valer Es Burlarse De la humildad Y de la sencillez De todos Y cada uno De los ciudadanos Quintanarroenses Y la señora Se está burlando De los quintanarroenses Además de las autoridades También de las autoridades Al no pedir Una disculpa Pública En lugar de disculpa Va y da un discurso De un discurso Y se pide disculpa A la insolididad Disculpa a esto Disculpa al otro Disculpa al otro Disculpa al otro Menos a la que tenía Que pedir la disculpa Interesante Pedro Un último comentario Hoy es el segundo día De debate Vamos a ver que pasa A partir de las 5 de la tarde Exactamente Seguían los debates En la mañana hubo uno Estoy comentando De turquesa Donde se hicieron Cuatro candidatos A gobernadores No asistió La candidata de Morena Y como se comenta Pande lo mismo Todos ganados Todos ganaron el debate Enrique Martín Vázquez Pues como dije Hace un rato Triste Lamentable Lo que está sucediendo En Cancún Y en todo el país Pero hoy estamos En Cancún Y estamos hablando De las ejecuciones De los derechos Cobro derechos de piso Esto la verdad Esto la verdad Es un trabajo Para los diputados Y los diputados Dicen Vamos a revisar Las leyes Que hay O sea Que ellos No tienen capacidad Para proponer Nuevas leyes Y hacer un cambio En el código De procedimientos Penales Entonces ¿A qué van a ir Los diputados? ¿A hacer guacamole En la silla? ¿A levantar dedos Para que les caiga La lana? ¿A qué van a ir? Si no van a proponer Si van a ir a revisar Lo que ya hay Así no tiene Mayor chiste Queremos Que quienes nos representen En el Congreso Sean personas Que vayan A proponer Leyes Nuevas Leyes frescas Para que haya Credibilidad En los partidos Para que la gente Realmente Diga con orgullo Voté por el candidato Que debía de haber votado Pero parece que no Exactamente Pues gracias amigos Por estar aquí Presentes en un día más En una edición más De Los Comentaristas Soy Sergio Mastel Y ustedes y nosotros Tenemos una cita El próximo jueves A las 11 de la mañana Hasta la próxima Hasta la próxima Y me anón Fue